Hola, buenas, estamos aquí una vez más en el canal de Física y Química Solidarias y estamos aquí para presentar el siguiente experimento que se llama Agua que sube, espero que os guste. Para nuestro experimento utilizaremos los siguientes materiales, un cuenco preferiblemente hondo, agua a la que hemos añadido colorante para que se vea mejor. Una vela, un mechero. En primer lugar encenderemos la vela con el mechero y lo colocaremos en el agua. Recordad que el agua no debe llegar a cubrir la vela, menos de la mitad. Posteriormente colocaremos el vaso encima de la vela cubriéndola entera, poco a poco. Como podéis observar, la presión de afuera, como vamos a explicar luego, hace que el agua suba. Bueno, todo esto sucede porque la llama de la vela desfrente CO2 y vapor de agua. El vapor de agua se condensa en las paredes del vaso y a la vez el CO2 se enfría. Esto hace que disminuya su volumen. La presión exterior es mayor que la del interior del vaso, por tanto, este empuja el agua haciéndola subir por el interior de las paredes. Hasta que consigan la misma presión, tanto fuera como dentro del vaso. ¡Fin! Hasta aquí llegando nuestro vídeo, esperemos que os haya gustado y no olvidéis a darle like y suscribiros, ya que con vuestra ayuda podemos hacer que niños no mueran de hambre. Claro, por cada visualización, el dinero recaudado irá a una fundación llamada Adno, la cual es nuestro principal propósito. ¡Adiós! ¡Chao!